...los logos, si se veía el auto de fondo o sobre, por ejemplo, IPF, que se está usando pudro y demás, pelotas de pudro que se van armando, eso está en la... ¿Eso tiene algo que ver con la táctil, así, la de hacer el Windows 6 táctil? Sí, o sea, nosotros dentro de la ley de interactividad, sí, espero que sí, para nosotros es verdad, dentro de la actividad de I2K tenemos también lo que son misas interactivas, que son una aplicación de fotografías donde la gente iba jugando, son multi-tachos, pueden ver, a ver, esta explicación para que pueda una sola persona, pero puede haber varias personas al mismo tiempo jugando con las imágenes, samboleándolas, edificándolas, cuando se apoya una copa se hace el dibujo alrededor de la copa, se puso en todas las copas, esta es una acción donde iban cambiando, modificando los colores del rey, ¿es una presentación o esta parte 6? No, esta, veníamos por una pantalla táctil, un vídeo, nos vimos, se rompió, ¿eh? Claro, pero no podemos jugar con las imágenes. Claro, está, está. Bueno, a ver. Está mostrando la mesa, ¿qué? Claro, está mostrando la mesa, te puso un inconveniente venir acá, se rompió una de las medidas por el film y te elegimos un vídeo y demás para que la mostrarla, pero en realidad sí se fue a llevar a la primera, está haciendo obra de Comper Price, que tendrá que estar el viernes en Buenos Aires, la gente juega del lado de afuera, en local, con las imágenes, está enfocando y diciendo alguna opción de la gente. Puede llevarse a mesa, o jugar con pisos, y esta misma tecnología puede llevar a las paredes. Ah, también. Son diferentes lo que es el piso y las paredes con lo que es vidriera y mesa. Son diferentes. Son diferentes porque esto permite una acción sobre donde se colocan, o sea, no, 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 no tiene que ver el, 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 el. No, 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 no tiene que ver el, 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 el.